Y que suene, que suene This is for a be I want to be done Si Quiero que el diablo se duerme de noche De la luna del colegio de este día Decirle que estoy sola en este mundo Buscando el amor perdido por un error Decirle que estoy sola en este mundo Buscando el amor perdido por un error Luna bonita que va por el mundo entero Decirle que amor que yo lo sigo queriendo Decirle que su foto aún la tengo sonriendo Decirle que mi corazón perdita por él Decirle que su foto aún la tengo sonriendo Decirle que mi corazón perdita por él Noche, bendita noche, no te hagas tira Que con la luna tengo que platicar Quiero que la luna le diga a mi amorcito Decirle que sus besos jamás podré vivir Mira tú, luna bonita Esta noche nos sentimos contentas de que estén aquí muchachos Muchas gracias ¡Amba, bello! Luna bonita que va por el mundo entero Dime por qué yo lo sigo queriendo Dime que su foto aún la tengo sonriendo Dime que mi corazón perdita por él Dime que su foto aún la tengo sonriendo Dime que mi corazón perdita por él Noche, bendita noche, no te hagas tira Que con la luna tengo que platicar Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que sus besos jamás podré vivir Y con mi luna bonita Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que sus besos jamás podré vivir Y con mi luna bonita Voy por todo el Perú ¡Aguan, bella! ¡Aguan, bella! ¡Buenas noches! ¿Qué comentan? ¡Ya vieron un grito a las chicas! ¡Un sin miedo a los varones! ¡Buenas noches! ¿Y quiénes quedan aquí los hombres o las mujeres? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Antes que nada quiero agradecer a nuestro amigo Marco Antonio A Juancito y a todos los que el día de hoy Estuvieron sufriendo la bota gorda Gracias Gracias mi amor Gracias por el nuevo look Por los mechones rojos Espero que les guste Aquí a las chicas también con algo cambio de look ¿Y qué les parece Si ustedes repiten lo que yo digo, eh? ¡Repiten lo que yo digo! Y muévanse todos Muévanse todos Muévanse todos Al bailar Al bailar Ahora muévanse todos Muévanse todos Con la bodega gozarás Gozarás Y con las manos arriba Manos arriba Tú gozarás Gozarás ¡Epa!